En la noche del miércoles 11 de enero a las 8 y 5 pm se registró un incidente de gran importancia en la vía nacional Río Hermitaño, la Lizama kilómetro 144 más 600, sector El Cucharo, jurisdicción de Barranca Bermeja. Un vehículo tipo bus de color blanco y afiliado a la empresa Brasilia sufrió un incendio mientras era transportado en un vehículo tipo grúa contratada por una aseguradora. El incidente ocurrió mientras transitaba por el sector antes mencionado y dejó el automotor incinerado a un costado de la vía. Afortunadamente no se registraron víctimas en este incidente. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, quienes lograron controlar las llamas y evitar daños mayores. Según las primeras investigaciones, las causas probablemente del incidente son problemas del vehículo. Este incidente es un recordatorio de la importancia de mantener una adecuada seguridad en los vehículos y estar preparados para manejar emergencias. Esperamos que las investigaciones determinen las causas precisas del incendio y que se tomen medidas para evitar incidentes similares en el futuro.